Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video donde voy a hacer algo que espero que sea divertido para todos, espero que sea divertido para mí, aunque estoy un poquito ansioso de ver cuál va a ser el resultado porque nunca he hecho esto. Y bueno, como ya vieron en el título, el video se trata de mezclar en audífonos o en monitores. En monitores o en audífonos, ¿qué es mejor? ¿Cuál define cuál va a ser el mejor sonido? ¿Cuál define cuál es el que nos va a dar mejor calidad? Voy a hacer una mezcla rápida, rapid fire mixing, usando audífonos y usando también mis monitores. Primero voy a empezar con los audífonos, después paro un momentico y hago la de monitores. Obviamente no quiero que este video sea tan largo y por eso voy a poner un temporizador acá en mi teléfono, que lo van a ver en pantalla, ¿verdad? Me desbloqueé mi teléfono. De 10 minutos, mi idea es ver qué puedo hacer en 10 minutos por sistema monitoreo. 10 minutos con los audífonos y 10 minutos con los monitores, ¿ok? Así que bueno, vamos a empezar de una vez. Vamos con el intro y empezamos de una vez sin más ni más, ¿ok? Ok, aquí estamos de vuelta y vamos a empezar de una vez. Ya tengo mis audífonos, ¿verdad? Y primero voy a escuchar la canción. Fíjense que en la sesión no tengo nada, simplemente tengo mi plantilla de enrutamiento. En el enrutamiento, bueno, están todos los envíos hechos, pero fíjense que arriba no hay plugins. Los únicos plugins que hay son los de las guitarras porque son unos amp-syns porque esta canción la usé para el lanzamiento de la nueva versión de Steel Tones del Amp Hub. Te lo dejo aquí por si acaso no lo has visto. Estoy hablando rápido, espero que quiero que el video no sea tan largo y vamos a ver si lo podemos hacer por lo menos menos de 20 minutos. Espero que no. ¿Qué digo? Creo que no, pero espero que sí. Fíjense que no tengo nada en mi master bus, así que voy a empezar a trabajar rápido, ¿verdad? Y después voy con lo otro. Así que bueno, empecemos. Lo primero que voy a hacer es lo que siempre hago que en mi master bus pongo un pull-tech, ¿verdad? Para darle un poquito más de profundidad a mi mezcla, aquí subo 2 decibeles. Esto es un truco, esto lo hago yo porque bueno, estoy acostumbrado a hacer esto siempre y me suena bien en mis mezclas, así que ya es algo prácticamente automático. Después voy a usar mi SSL Boost Compressor, que es este señor que está acá, que me gusta muchísimo, ¿verdad? En esta modalidad, así. Vamos a ver. Listo, eso es todo. Una cosa que no les había dicho es que estoy usando mis audífonos, obviamente. Estas son mis aliadas a mis audífonos, ¿verdad? Y estoy usando el Sonarworks, bueno, en este caso se llama Sonid Reference, donde tengo una curva para mis audífonos. Esto es lo único que estoy usando para los audífonos, ¿ok? Si me preguntan si esto es necesario, les puedo decir que sí, porque... Para los audífonos, no para los monitores. Para los audífonos sí, porque ninguna curva de audífonos es perfecta. No es tan perfecta como los monitores, por ejemplo. Aunque no significa que los monitores sean perfectos. Pero bueno, no importa. Sigo. Ok, vamos a ver si aquí me puedo apurar y voy a hacer mis buses de kick, snare, que no lo había hecho, toms, overheads, room. Yo sé que capaz están diciendo que está haciendo este tipo aquí, pero bueno, simplemente estoy haciendo unos grupos para mis instrumentos porque tengo tres bombo, tres cajas y todo eso. Entonces esto lo voy a rotear a mi bombo, el reablante, lo voy a rotear al snare, que es este que está acá. Los toms, a mi toms, para poderlos procesar todos en grupo porque no quiero procesarlo uno por uno porque la idea es hacer esto lo más rápido posible y tiene que ser una mezcla súper rápida. Ok. Y en un solo room, pero no importa, lo voy a también a mandar para allá para el room. Ok, entonces ya aquí. Bien, entonces estos señores que están acá tienen que salir a Luz de Drums. Y ahora sí va a sonar. Luz de Drums. Luz de Drums. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Ah, siempre me equivoco. David Locke. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Mucho bombo. Muchos overheads. Muchos overheads. Vamos a ver. 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 Okay. Y por último, cuando tiempo me queda? Dime. Dos minutos. Dos minutos. Dos minutos. Eh... Esta es mi batería. El bus de mi batería. No... 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 ¡Gracias! 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 ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Vamos a una parte que allá déjame más lenta el rebolante! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No estoy usando mi compresión paralela de la mezcla porque sentí que no hacía falta. Porque, como les digo, en los audífonos todo es directo. Entonces, siento que no hacía falta. Vamos a ver ahorita en los monitores. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a agarrar todo esto que está acá. Y voy a apagar todos los plugins de arriba. Y ahorita voy a usar la mezcla con los inserts de aquí abajo. Con estos slots que están aquí abajo, que son de la F a la J. Y los de arriba van a ser los de audífonos. Todo va a ser igualito lo mismo, pero con los audífonos en este momento. Así que prendo mis audífonos y vamos a darle. Yo creo que ya me acostumbré. Tomé un poquito de agua. Aquí está mi temporizador. Iniciar. 10 minutos. Vamos a ver. Ah, no, pero los amps no los puedo apagar, perdón. Esto ya es parte del sonido de la guitarra, así que esto no cuento, ¿ok? A ver. No, pero los amps no los puedo apagar, perdón. Ahí en la caja me gusta. Me hace falta un poquito de ponche en el bombo. Lo hace como un distresor. Como que, no sé, siento que falta algo ahí. A veces, obviamente, voy a usar cosas diferentes que usé arriba porque es lo que mi audífono, mi oído me está pidiendo, ¿ok? No es porque estoy haciendo trampa ni nada. Es porque simplemente mi oído me pide ahorita más ataques. Recuerdo que me pide con los audífonos menos ataques. Ok, señores. Esto no se está grabando porque esto es una porquería y no se está grabando, así que bueno, me quedan 7 minutos 39, ¿ok? Vamos a ver, me hace falta algo más. Sí, ya va, pero es después que comprimí, me hace falta algo aquí, así que voy a usar... Ok, me gusta más el bombo, más el rebolante. ¡Gracias! 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 Mira, es que la... ¿cómo se llaman? Las baterías llevan demasiado tiempo. Este no me suena igual. Mmm. Ah, que ya lo había hecho, ¿verdad? Vamos a ver si hago lo mismo. También, me escucha, me escucho un pro, pro. Aquí no me gusta. Que ya está como por aquí un cua, cua, cua. Ese. Ok, si suenan bien todos. Aquí me hace falta unos agudos que no me va a dar el SSL. Ni me lo va a dar. Lo va a dar este señor que está acá. Ok, me hace falta una compresión, pero una compresión como más, más de golpe, pues lo voy a hacer con uno transparente, no quiero color. Ahí está bien, me lo voy a limitar también. Mmm. Mmm. En el otro lado no te da eso. La parte que te da. A mi ron. Yo estoy tratando de no mover mucho los volúmenes para respetar el game staging de todo y vuelto a ver otro, pero sin embargo estoy moviendo algunas cositas que bueno, es imposible no hacerlo. Vamos a ver, esto es room. Nuevamente, nuevamente, David Lock de una. Ok. Ok. La compresión paralela, vamos a ver qué tal, yo creo que puedo usar la misma. Bueno, eso va a estar difícil de escuchar así. Está difícil esto, está difícil esto muchachos, no crean, estoy aquí sufriendo. No. 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 Ah, ya de una vez siento que tengo que hacer algo acá en mi master bus de la batería. Y me falta un poquito de armónica con este señor. Ajá, se me acabó el tiempo, se me acabó el tiempo. Y no terminé, pero no se vale porque en la otra canción tuve más tiempo, así que bueno, voy con esto, esto es automático, no mío. Ok. Déjame ver aquí que estoy un poquito pasado. Ok. No, no, no. Realmente aquí estoy haciendo todo lo que yo siempre hago en los bajos. Veamos que me funciona. Esto creo que no se lo hice al otro, pero sonaba bien, así que vamos a ver. Vamos a ver cómo suena esto. Le corto los bajos para que no me dé fácil el otro. Ok. Ahí me gusta. Vamos a hacer aquí un SSL channel para terminar de pulir esos dos bajos juntos. Vamos a ver. Vamos. Gracias por ver el video. Siempre el segundo, en los bajos siento que tiene más bajo. Aquí me hace falta un poquito de compresión, lo voy a dar con este. Está perfecto. A ver. Ahí voy en el bombo que no me gustó. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Voy a comprimir un poquito aquí esto y estamos listos, ¿ok? Ok, ahora voy a hacer esto, que no lo hice al principio, pero lo voy a hacer ahorita. A ver cómo agarra esos bajos, porque yo creo que estoy bien. Bien. Gracias. 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 Ahorita vamos con audífonos. Aquí están viendo que nada más está prendido la línea de arriba, ¿ok? No están los de abajo que son los de monitores que usé ahorita en la última mezcla que hice ahorita, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo se escucha todo esto. Fíjense que está prendido todo bien, ¿ok? Voy. Aquí en mi monitor siento que está pasado de... Y está pequeñito, lo escucho todo acá. Ok, va a apagar todo Nuevamente Aquí ya no está nada aprendido De eso, va a aprender los amps A juro, ¿no? Y ahora sí voy a aprender todos estos señores Que son los que están abajo, que son los de mis monitores Lo que hice con mis monitores Vamos a darle play a ver Es curioso Es curioso, porque hay cosas que me gustan De los audífonos y cosas que me gustan de lo que hice Las guitarras las siento muy O sea, yo le haría a las guitarras algo como que Esto, afincaría un poquito más Y al bajo También le pondría otro ecualizador acá Y le quitaría también esa frecuencia de 3500 Por ahí más o menos 2500, perdón, 2500 Y es como una mezcla de lo que suena con audífonos a monitores Pero lo que sí siento es que en los monitores siento todo más grande Todo más, de una manera más No por los volúmenes Siento que hay más expansión Porque cada instrumento tiene más su puesto Tiene su lugar En cambio en los audífonos Voy a apagar todo otra vez ¿Verdad? Y vamos a prender los audífonos Vamos a ver Ojo, no está mal tampoco Pero sí siento la pateada de la batería más exagerada que con los monitores Y es por eso, pues, que los audífonos, como he dicho anteriormente Tenemos un problema que no sentimos nada acá Aquí no hay nada Porque estamos aislados de derecha a izquierda ¿Verdad? O de izquierda a derecha Como lo están viendo ustedes Entonces, todo lo que sale de este speaker ¿Verdad? Está llegando a este audífono O sea, este speaker Está llegando a este audífono Pero también está llegando a este ¿No? Yo también estoy escuchando con esta oreja Acá, con este oído Igualito acá Pero entonces cuando esto llega para acá Se está cruzando con esto que está acá Aquí tenemos un cruce Aquí tenemos una información súper importante Que no estamos percibiendo Por física Por energía ¿No? En el ambiente En el entorno donde estamos No la estamos sintiendo porque estamos aislados Y eso es lo que da esa definición En muchos instrumentos Yo siento que con los audífonos estaba todo desconectado Siento la batería que suena bien Las guitarras también El bajo también Pero no están Y yo lo sentía muy bien en los audífonos Ojo Todo esto es a nivel de preferencia Todo es a nivel de práctica Yo no estoy acostumbrado a mezclar en audífonos Porque no me gusta por este tipo de cosas Siento que todo al final Se escucha bien en los audífonos Pero no se traduce bien en otro sistema Entonces vamos a hacer la última prueba Y cerramos el video Porque ya tengo 42 minutos grabando ¿Ok? Así que vamos a empezar primero con los audífonos ¿Ok? Ahora vamos con este señor que está acá Y prendo estos que están acá Y ya tenemos monitores Recuerden que estoy acostumbrado a mis monitores también Y a mi habitación Y muchos factores influyen Pero sí quería mostrarles Como que esas características Que son muy distintivas De audífonos y monitores Y lo bueno y lo malo De cada una de las cosas Yo siento que en monitores Lo malo es que Si no tenemos una habitación Que está tratada acústicamente No tenemos una calibración Hecha en nuestros monitores correcta No tenemos unos buenos monitores No tenemos unos monitores Que no creen resonancia En otros lados Obviamente nuestra habitación Nuestro cuarto Nuestro habitación Lo que sea El sitio donde estamos Cumple un papel muy importante Porque nosotros no estamos Escuchando nada más Nuestros monitores Estamos escuchando también El rebote que De las frecuencias que hay De estos monitores Que escupen En todas las plataformas Todas las superficies Y superficies planas Que hayan en nuestra habitación Por eso es que es tan importante El tratamiento acústico En cambio con los audífonos Nos liberamos de eso Porque estamos aislados Pero estamos aislados Entonces es muy difícil Hacer que una mezcla Suene Glue Porque no estamos percibiendo En lo que les digo Toda esa interacción Que hay del entorno Entonces a la hora de traducir Cuando me refiero a traducir Es que escuches tu mezcla En este sistema En unos audífonos En el teléfono En un laptop En el televisor En tu coche Automóvil Carro Lo que sea No se traduce igual En algunos lados Va a sonar con más bajos En otros lados Va a sonar con más agudos Entonces es por eso Porque estamos Matándonos los tímpanos Directamente Pero no estamos Teniendo interacción Con nuestro entorno Entonces por eso Es que es tan importante En los monitores Y los monitores Por algo siguen siendo El estándar en el mundo Y no es porque La gente dice No, porque los estándares Me los paso por el forro O sea Las cosas son como son Y por eso es que hay cosas Que son como tienen que ser ¿Ok? Eso no quiere decir Que una cosa sea mejor que otra Eso no quiere decir Que por ejemplo El vinyl sea mejor que el CD Eso no quiere decir Que los amplificadores reales Sean mejores que los plugins Todo es cuestión de gusto Todo es cuestión de comodidad Pero si nosotros unimos Esos dos mundos Obviamente vamos a tener Resultados mejores Porque fíjense que Yo las guitarras Las ecualicé de una manera Que me gustaban bien Como sonaba ahorita Porque ya tenía 10 minutos O más de 10 minutos Mezclando Y traté los agudos Pero no de manera Que después cuando pasé Los audífonos Volví otra vez Me di cuenta que molestaban Porque me gustaba más La decisión que tomen Las guitarras con los audífonos Entonces Los dos mundos son buenos Nosotros podemos tener Los audífonos Para checar algunas cosas Nos los quitamos Seguimos Nos los volvemos a poner Entonces Fíjense que no se trata De cuál Este o este Este no sirve Este no sirve O este sirve Y este sirve mejor No Si existen Los dos sistemas Es por algo Entonces no crean Que uno sustituye El otro Porque es imposible Uno complementa Al otro Y por eso yo Que soy partidario De mezcla en monitores Tengo mis audífonos acá Porque yo tengo Que chequear cosas De mi mezcla De balances De ecualizaciones De cosas más quirúrgicas Recuerden que esto Lo hice muy rápido Cosas más quirúrgicas En mis audífonos Porque tengo una representación Más directa Que es lo que yo quiero Porque quiero hacer Una escucha crítica Quiero ver si de verdad Mi habitación No me está engañando En algo Entonces Nada muchachos Este Los dos mundos Son necesarios Uno no es mejor Que el otro Ni uno es más importante Que el otro Los dos son necesarios Y ya lo vieron En este ejemplo Espero que Este Lo tomen con honestidad Así como lo hice Y fíjense que fue muy espontáneo Todo ok Así que bueno Espero que hayan disfrutado Este video Si te gustó Me das una manita arriba Si no te gustó Una manita abajo Acá te dejo mis redes sociales Para que me sigas por ahí también Para también crecer por allá Y hacer concursos por allá O hacer lo que sea No sé Porque no sé por qué dije Para que tengas mi comunidad Para que te dejas una vez al mes Nada más a ti Directamente a ti Aquí te dejo El botoncito de suscribirte Y más allá Tienes los videos Que te puedan interesar Ok Así que bueno Espero que hayan disfrutado Y nos vemos en la próxima Bye